Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a tu artista favorito, el tema de hoy Sarkor nunca será, así que ya mismo comenzamos con este video Hace demasiado tiempo que no vuelve, ese miedo que sentía cuando todos duermen, esa agonía que me envuelve, que me apaga el día, que no se me olvida y que hace que enferme El mundo enloquece, se torna a cambiar la norma, ya no soy tan joven, me preocupo por estar en forma, todos enfadados, la mujer no se valora, el hombre no es un violador Y yo no puedo levantar cabeza sin tu olor, no pueden partirme, ya no estoy unido, el demonio dolor se hizo mi amigo Tu mera palabra me resbala y solo digo que no quiero un panamera, quiero un paradero desconocido Parece que no entienden que yo paso, que paso de tu drama, de tu fama o fracaso Ya no está el payaso para bromas y ya no está la broma para aguantar tu retraso, así que cuéntame que debo hacer si mira a Dios, yo no lo sé Cada vez menos amigos los repudio, no hay remedio para ese mensaje que dolió, un beso tuyo es como volver a nacer Nadie me libra de esta eterna guerra, se me ha juntado el hambre con la sed, si pudiera alejarme de la tierra Nadie me libra de esta eterna guerra, se me ha juntado el hambre con la sed Wow, es hardcore esta parte chabón, claro es que en ese momento creo que era un súper joven Más joven de lo que es hoy día, realmente es un tema muy sad Si pudiera alejarme de la tierra y olvidarme de tu piel Si me ha acabado ya la buena suerte Te fuiste y le perdí miedo a la muerte Esos temas de él que saca son con tantos sentimientos que lleva adentro y realmente después de escucharlo es flipante O sea... O sea... O sea... O sea... Esos temas que haces cuando terminás una relación y te sale todo lo que llevas dentro, ya sea un tema sad o no, muchas veces es un tema alegre, porque las personas somos todas distintas. Y realmente después de escuchar esos temas y te sentís re-identificado con lo que dicen, o te pones tal vez en el lugar de esa persona y dices, wow, mirad si un día me pasa eso. Es algo muy loco lo que pasa cuando uno escucha algunos temas, realmente increíble, muy bueno, me gustó que pusiera ahí de fondo películas o series, increíble, me super encantó. No tengo nada que decir el sarco porque todo lo que hace es maravilloso, cada letra es impresionante. Nosotros nos volveremos a encontrar mañana en el tercer tema de tu artista favorito, pero hasta entonces no dejes de sonreír y disfrutarla bien. Bye.